En este video vamos a hablar sobre estudiar cirugía oral y maxilofacial aquí en Estados Unidos. ¿Es caro? ¿No es caro? ¿Es difícil? ¿No es difícil? ¿Es posible? ¿O es imposible? Y podemos hablar de más cosas. Hola, soy Leon Márquez. Oficialmente soy un estudiante de cuarto año de la que ha sido reconocida por octava vez o novena, no recuerdo, la mejor universidad de Estados Unidos, la Universidad de Michigan. Si quieres saber más sobre este proceso de venirte aquí a Estados Unidos y revalidar tu carrera, pues ya he creado como 35 videos y te voy a dejar el link en la descripción. Así que si tienes curiosidad o quieres saber más de esto, pues nada más dedícate a ver los videos y pues estoy condensando todo lo que a mí me tomó 5 años aprender en esos videos. Siempre que alguien me manda un mensaje diciéndome que quieren estudiar cirugía oral y maxilofacial aquí en Estados Unidos, la respuesta que yo les tengo a esas personas es difícil. Número uno, es muy complicada la respuesta. Y número dos, pues también quién soy yo para decirles que es imposible si no estoy 100% seguro de que es imposible, pero sí, oh boy, sí es muy difícil. Y antes que nada te tengo que hacer un disclaimer. Como a mí no me interesa esta especialidad y mi conocimiento es básico, si yo me fuera a especializar en esta parte de la odontología, yo te aseguro que ya hubiera leído absolutamente cualquier blog, cualquier post, cualquier video de YouTube y ya seré un experto, pero únicamente soy un conocedor y te estoy dando la información, no como un experto, sino nada más te estoy compartiendo lo que sé. Tengo que empezarte mencionando que cada especialidad es única y tiene un distinto tipo de requerimientos, como por ejemplo, se dice que los estudiantes de endodoncia, los que quieren ir a endodoncia, ellos tienen que tener una experiencia clínica y usualmente las universidades o los directores de los programas de endo, ellos quieren que los estudiantes tengan experiencia laboral o que hayan ido a un GPR o un EGD, una residencia de un año en General Practice Residency, básicamente como un super dentista. Y también hay otras especialidades como lo son ortodoncia y como es pediatría, que los estudiantes tienen que tener un promedio pues casi perfecto, no lo sé, un 99, 98, un 100. En cuanto a la cirugía oral y maxilofacial, hay un dicho y pues es lo que se dice en todos lados, de que ellos no quieren a internacionales. Yo no conozco a ningún internacional que esté estudiando para cirugía oral y maxilofacial y yo no conozco a personas que conozcan a un cirujano oral y maxilofacial que esté estudiando. De hecho yo conozco a dentistas internacionales muy, 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 muy buenos, muy inteligentes, excelentes calificaciones, que pues han decidido tomar otra ruta porque aparentemente es muy, muy complicado. Inclusive te voy a comentar sobre 5 cirujanos orales y maxilofaciales que han estudiado cirugía oral en sus países y se vienen aquí a Estados Unidos y ellos deciden hacer otra ruta porque es muy difícil para ellos entrar. Uno de esos cirujanos orales y maxilofaciales actualmente está estudiando un advanced standing program, o sea que va a agarrar su título de dentista general y es lo mismo que yo estoy haciendo. Ojo, él ya es un cirujano oral y maxilofacial en su país y se vino aquí. Conozco a otro de aquí de la Universidad de Michigan que él también en India era cirujano oral y aquí está agarrando de vuelta el título de dentista, está haciendo un advanced standing. Tengo un compañero que es de Egipto que él sí está tratando, pero toda nuestra clase somos como 130, toda nuestra clase sabemos como de híjole, él está tratando y no se da cuenta que es casi imposible quedar. También conozco a otros dos chilenos, uno está estudiando la residencia de periodoncia y una está siendo, es profesora de una universidad. Entonces no hay ningún residente internacional haciendo cirugía oral en maxilofacial. Existen varias teorías de por qué esto pasa. Una teoría es que para entrar a esta especialidad tienes que tener tu bachelor's en una escuela americana. Como ya sabes, para aquí en Estados Unidos tienes que estudiar cuatro años antes de entrar a la escuela dental, que es como el college o es como la universidad y después de esos cuatro años tienes que ir a la escuela dental. Nosotros los internacionales venimos y no estudiamos esos cuatro años y terminamos la segunda mitad de la carrera de la odontología. Ese tiempo que nosotros nos cortamos, ese tiempo que nosotros nos brincamos es la desventaja de los internacionales y es por eso que según mucha gente no son aceptados aquí en Estados Unidos. Estaba leyendo un foro y la misma respuesta era la misma de que es imposible o que es muy difícil o que se esfuerzan demasiado y desafortunadamente eso no pasa. Y según una persona en ese foro, ellos conocían a una persona que era una internacional y pues había sido aceptado. Pero ya, o sea, imagínate, tan escaso es y tan difícil es. Entonces si tú vienes seguramente de terminar tu escuela dental y te vas a competir contra otros internacionales que son cirujanos, orales y maxelofaciales en sus países y todavía ellos no están quedando, no quiero ser sangrón, pero creo que es muy complicado. Entonces, lamento de haberte dicho esto, pero pues alguien te lo tenía que decir. Creo que esta posibilidad no es fácil. Y si conoces a alguien que lo haya hecho, por favor, hándelo saber porque le voy a comprar una cerveza a esa persona. Es como el meme. Cómprenle una cerveza a esa persona y yo se la voy a comprar. Porque pues de alguna manera, como internacional, pues si dices ¡Ah, qué padre que alguien lo esté haciendo! Otra teoría que tengo de por qué es tan difícil para los internacionales es porque hay muchos estudiantes americanos que son muy, muy buenos. Como por ejemplo en Michigan, pues ya sabemos que es la escuela número uno. Entonces, en mi clase hay demasiados talentos. Hay personas que son tan extremadamente brillantes. Son personas que la otra vez tuve un paciente que tenía hemofilia A. Seguramente no te acuerdas tanto de la hemofilia, mucho menos de la hemofilia A. El muchacho inmediatamente dijo ¡Oh, si la hemofilia A es porque existe un defecto en el factor de no sé qué y bla, 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 bla. Y seguramente estos medicamentos, o sea, me desglosó absolutamente todo. Todo, 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 todo. Y así como ese ejemplo, hay varios en la clase. Y pues estas personas ya tienen como que, en México le decimos las pelancas, pero estas personas pues ya desde que son chiquitos sus papás o sus tíos o tienen a alguien que es un cirujano oral y maxilofacial y desde chiquitos pues ellos ya han estado haciendo como Sherwin, yendo a las clínicas y desde que ellos entran el primer día de clases pues ya tienen experiencia de investigación y ya saben que quieren ser cirujano oral y maxilofacial y pues ya saben que tienen que obtener las calificaciones. Otro factor que influye en el que los internacionales tampoco no sean como tan propensos a ser seleccionados es que se tienen que hacer otro examen. Entonces imagínate, entramos nosotros como internacionales, tenemos que hacer el integrated, tenemos que hacer el TOEFL, si estabas teniendo dificultades para entrar. Hay otro examen que se llama el ADAT Advanced Dental Admission Test y aparte hay otro examen que es como más médico. Este examen es únicamente para las personas que quieren pues estudiar o aplicar una residencia de cirugía oral y maxilofacial. Entonces estamos hablando de que es muchísimo dinero, es muchísimo estudio y es muy difícil. Y ya para finalizar, otra de las teorías que tengo de que por qué para los internacionales es tan difícil es porque cuando estás en la escuela tienes que invertir tu tiempo para ir a visitar los programas o para ir a hacer las externships. Básicamente esto es de que vas una semana o dos semanas y te ofreces a ser como un residente más por ese periodo y eso se ve muy bien en las aplicaciones. Y esto es algo que siento yo que como internacionales es muy difícil porque número uno, estás pagando un dinero en la escuela, estás pagando un dinero en la renta y todavía tienes que comprar tus boletos de avión y tener que conseguir hospedaje por dos semanas. Entonces las personas que no hacen estas visitas a las residencias pues también están en una desventaja muy grande. compáralo contra alguien que su papá es un cirujano oral y maxelofacial y el dinero pues no es problema. Entonces yo creo que todos estos factores son los cuales están haciendo que los internacionales pues no tengan tanta suerte. A lo mejor va a ser requisito del programa o director del programa que diga, ok, aquí no queremos internacionales porque no tienen el bachelor's o no tienen el college aquí en Estados Unidos. O a lo mejor ellos simplemente dicen, ok, sí, pues que apliquen, que apliquen, pero pues no lo vamos a aceptar. Entonces esta es la información que te tengo y espero que si por favor sabes algo más de información o lo dejes aquí abajo para que todos aprendamos. Y también quiero que sepas pues que hay otras opciones a cirugía horaria y maxelofacial. Yo conozco a varias personas que están estudiando periodoncia y que están haciendo periodoncia un poquito más quirúrgica y pues al final de cuentas siguen haciendo cirugía, vaya. Entonces esta ha sido toda la información que te tengo sobre cirugía oral y maxelofacial. Y la buena noticia aquí es que esa residencia ellos te pagan. La gran mayoría de las residencias de ontología en Estados Unidos tú tienes que pagar a menos de que sea un GPAR o que trabajes para un hospital. Ellos te pagan a ti. Es la única ventaja, pero pues si logras quedar te felicito y si sabes de alguien que quedó pues felicítalo de mi parte. Le voy a comprar una cerveza algún día. Y si tienes información que a lo mejor yo haya desconocido o información que no supe, por favor déjalo aquí abajo en los comentarios porque pues al final de cuentas yo quiero que las personas se beneficien y pues sí, hay que ayudarnos entre todos. Mientras tanto te recomiendo que te quedes a ver alguno de estos dos videos que están apareciendo en pantalla sobre el proceso de ontología aquí en Estados Unidos y nos vemos en el próximo video. Leon Márquez, OontoAcademy. 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 OontoAcademy.